En todas las melajos en Shabbat hay una condición que la melajá sea una melajá que dura, que sea kayyama. Esa condición la vimos en la demará de Maseret Shabbat Afaindalet Amuzbet, que él trae sobre tofer, sobre el que cose. Si él cose solo dos costuras y no le hace un nudo o algo, no es hayá por cose, porque eso no dura. La Mishnah también lo dice, claro, en Perek Yuzbet. El caso de una melajá y la melajá dura, ahí se llama que es hayá. Pero si él hace una melajá y la melajá no dura, la melajá no es kayyama. Una melajá que no es kayyama no es hayá la persona. Ahorita la pregunta es, ¿cómo se fija si esta melajá dura o no? Hay algo claro, que si es algo que por su naturaleza no puede durar, como el que cose dos costuras, eso se va a abrir. Ahí seguro que se llama que no dura. Ahorita, ¿cuál es el alajá en un caso que la persona hace algo que puede durar por siempre, pero él mismo no lo quiere dejar para siempre? ¿Eso se llama kayyama o no se llama kayyama? Sobre esto se trae una prueba del tosfot. El tosfot trae a una mujer que te hace una trenza. Dice el tosfot, es prohibido igual como hacer una tela. Así tenía el tosfot una famina. Dice, no puede ser, ¿por qué? Normalmente la mujer se lo va a abrir, no lo va a dejar la trenza en el pelo. La piensa abrir cuando se baña, cuando dice lavarse el pelo o cuando crezca el pelo. Porque cuando ella piensa abrir y se llama que no es kayyama, y si no es kayyama no es hayá por hacerse la trenza en Shabbat. Aquí se comprueba que aunque es algo que puede durar para siempre, pero por el pensamiento de la persona es que no dure, se vuelve a mutar. Del otro lado, el ritva trae, sobre el caso de la costura, que si él hace la costura con el nudo, pensando que cuando acabe Shabbat lo va a desamarrar todo, aún así es hayá por kesher de kayyama, por tofer de kayyama. Ahorita que vemos claro que sí se llama que algo dura, aunque solo es por el pensamiento de la persona. Para explicar la contradicción hay que decir así. Si es algo que no dura por su naturaleza, seguro que se llama no es kayyama y pasa a ser de hajamim o hasta hay casos que puede ser mutar. Si es algo que no dura, pero porque la persona lo saca, pero hay un motivo para lo que él está haciendo, como el caso del pelo, porque el pelo crece, se ensucia, tiene un motivo para tener que desamarrar, que anularlo, ahí también se llama que no dura y es de Rapanay. Pero si la persona lo quiere desamarrar porque él quiere, pero no hay un motivo que lo obligue a desamarrarlo, ahí no se llama que no dura, se llama una melajá que dura y va a ser hayá. Lo que sí hay que saber, que esto depende de las melajot. Hay tipos de melajot que aunque la melajá no dure nada, es hayá, digamos. El que cocina, él termina de cocinar y se lo come. No duro y aún así es hayá. El que hace una masa, hace la masa y la hornea y aún así se llama que es prohibido hacerlo en Shabbat. Otro caso más. La melajota es una persona que tira algo de un reshut a otro, de reshut a ejir a reshut a ejir. Según la alajá, reshut a ejir a reshut a ejir, por cuanto que solo pasó por la vía pública, pero no estuvo estable en reshut a ejir, no es hayá. Pero, dice el rabiakiba, hay un din de klutake mishunha, cuando está en el aire se llama como que cayó. Es una regla de rabiakiba. O sea, la pregunta es, cuando él tiró, nunca pensó quedarse en reshut a ejir a ejir, porque ya tenía la fuerza para llegar al otro lado. Y aún así es hayá, porque en la melajá, digamos, de otzaha, una persona saca algo a la calle, nadie va a decir que necesita ser que él piensa dejarlo en la calle por siempre. Eso no tiene lógica. Normalmente la persona saca algo para llevarlo a otro lugar. Entonces, ahí no existe esa condición. Cada melajá hay que ver si existe, y también en las melajotas que existen, normalmente va a ser prohibido de rapanán, hay cosas que es mutar, pero necesita ser que el motivo que se desamarra, o por naturaleza, no va a durar, o que la persona, en su pensamiento, piensa desamarrarlo con un motivo. Ahí se llama que no es cayema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!